En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo nos habla de la eternidad, nos ha dejado un espacio en su reino, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, se acercaron a Jesús unos abuceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin tener hijos, el segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos, lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos ellos, murió también la mujer. Cuando resucitan los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer? Jesús les dijo, ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras, ni el poder de Dios? Cuando resucitan los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios les dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Muchas veces fantaseamos y suponemos cómo será la vida eterna, la experiencia de compartir con Cristo la resurrección. Quizás por eso esta trampa, esta casuística que tienden a Jesús nos ayuda a entender que cuando estemos mirando el rostro de Dios, nada ni nadie será más importante que vivir en esa eterna contemplación. Y por eso, aun cuando los esposos en esta vida hacen sus votos hasta que la muerte los separe, ya se presuponía en ello que en el reino, más que vincularnos en estas categorías tan estrechas, vamos a estar contemplando a aquel que es todo en todos. Que el Señor dilate nuestro corazón para ser desde ya, aquí y ahora, aquellos que viven, no de cara a otros de muertos, sino aquellos que son testigos del viviente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. El Dios que nos invita a la vida eterna, les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!